Música No valoras nada una tarifia De cosas que resbalen por un pie Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas de creer Y haces que me entregué a tu placer Vienes y te vas cuando te place Cuentas con que yo te doy Ve, te preocupas solo tu persona Pero todo acaba alguna vez Y ese es el momento que no ves No lo ves por ejemplo Y has tomado la forma Sin contar conmigo y no puede ser No lo ves por mí Solo piensas en ti Vive dentro de mí Y eso no puede ser No cuentas con nadie Y eso quieres ganar Vives en un mundo Que no hay nadie Yo no quiero nada Y eso no lo ves Y eso no puede ser 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 Porque el fuego en tus heridas Por si vivió para sembrarla 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 ¿A quién te habrá hecho tanto daño Que tú? Tú No valoras nada Una caricia Deja que resbalen tu piel Solo se te escapa una sonrisa Cuando tienes ganas Cuando tienes ganas de creer Pero esto se acabó Tú no lo ves No lo ves por ejemplo Y has tomado la forma Sin contar conmigo Y no puede ser No lo ves por ejemplo Solo piensas en ti Tú vives dentro de mí Y eso no puede ser No cuentas con nadie No quieres saltar con ti Tú vives en un mundo Que no hay nadie en él Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Tango en mi fecha El viernes de ver Tú vives en un mundo Yo no quiero nada Lo ves por ejemplo Tango en mi fecha Tango en mi fecha Tango en mi fecha Es que no lo ves Tango en mi fecha Tango en mi fecha Tango en mi fecha Tango en mi becha ¡Vamos! ¡Vamos!